Hola, me llamo Rosita y tengo 9 años y vengo de Paraguay. Desde que nací, tengo un problema grave en mi espalda. Cuando me fui en el hospital de Paraguay, los doctores le dijeron a mi mamá, a mi papá, que no me pude operar ahí. Por eso mi tía Lucy, que vive en Barcelona, habló con el programa Cuidam Hospital San Joan de Déu y habló de mí. Soy Lucy, la tía de Rosita. Hace un año concretamente, en abril hará un año. Mi sobrina Rosita ha estado llevada en el hospital desde los 3 meses, allí en Paraguay. Me dijeron que no era posible, o sea, no saldría bien. Lo operaban. Ella quedaría en una silla de ruedas, cosa que a ella le llevó a tener mucho miedo. Entonces llegamos hasta Cuidam, el programa Cuidam en Barcelona, hospital San Joan de Déu. Ellos me trajeron a Barcelona para curarme y para estar bien. Rosita sufría una grave malformación del aparato locomotor que afectaba de forma importante su función cardiopulmonar, menoscabando su calidad de vida. Tras una compleja intervención quirúrgica, su problema se ha solucionado. Hoy ella está operada. Hoy le dan de alta. Estamos todos muy satisfechos. Emocionados, por cierto. Ella está contenta porque saben que ha salido bien. Su miedo se ha disipado. Su miedo se fue. Yo desde aquí quería agradecerles desde el corazón por esta tarea. Entonces, en nombre de toda mi familia y de Rosita principalmente, doy las gracias al programa Cuidam y a este hospital San Joan de Déu, que nos ha acogido con muchísimo cariño y realmente no tengo palabras con que agradecer. Miles de niños se encuentran en esta situación. En 2004 nace el programa Cuidam, un programa solidario que ofrece tratamiento médico especializado a niños de todo el mundo sin recursos. Más de 25 niños al año reciben el tratamiento quirúrgico que necesitan para salvar su vida y al que no tienen acceso en su país de origen. Cuidam es posible gracias al apoyo de sus socios fundadores y de todas las entidades que colaboran. ¡Gracias de corazón! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! Gracias.